Hola a todos, bienvenidos otra vez, seguimos con nuestra review del nuevo Kodesk Necron esta vez ya vamos a pasar a las reglas, como sabéis ya hemos hecho el trasfondo os recomiendo que si no lo habéis visto, deshice un vistazo y ahora pues vamos a centrarnos, empezar con el nuevo destacamento dentro de las nuevas reglas, la primera que aparece, junto después de la sección de miniaturas es el nuevo destacamento, el destacamento de Kurion que es esto, pues un destacamento nuevo, suenan las armas combinadas, suenan los destacamentos de aliados es decir, el de armas combinadas que es el típico de toda la vida el de aliados, que es el que se introdujo en sexta y que sigue en séptimo y de repente han salido los de Walson con un nuevo destacamento que es un conjunto de todas las formaciones aquí ya veréis que viene una serie de hojas de datos, una serie de formaciones y esas formaciones son las que aparecen aquí, la mayoría, menos un par de ellas como los omnicidas y los desolladores lo prefiero decir en español chicos, los Freedwals, los Redmarks bueno, pues los desolladores y los omnicidas sí que vienen en unidades independientes, al igual que los dioses estelares, los Zetan pero lo demás, son unidades ya compuestas por varias unidades o por varios, incluso varios tipos de tropas, etc. simplemente comentar, estás obligado a llevar una legión de reclamación que ya veréis lo que es, cuando pasemos ahí ya volveremos a esta sección y luego ya podéis elegir hasta llevar una corte real, que ya veréis lo que es y de una a diez unidades de estas que os salen por aquí, ¿vale? que son todas las que están en las formaciones o sea, podéis llevar si queréis 10 Zetan si queréis, 10 Zetan son 2.400 puntos no sé yo dónde lo vais a sacar, pero bueno, podéis llevarlos por poner un ejemplo, ¿vale? entonces, bueno, para que veáis un poquito cómo es ¿esto qué hace? bueno, pues os quita la ventaja de tener la regla de objetivo asegurado que es la del destacamento de armas combinadas o de aliados entonces no podéis asegurar objetivos si una tropa enemiga está por ahí cerca y que tengas asegurar objetivos entonces aseguras objetivos a tropa enemiga, esa es la putada pero a cambio, tiene una ventaja y es que te da eternos que hace que todas las tropas de este destacamento tengan un más uno a los protocolos de reanimación que ahora os explicaré qué reglaes y que además los vehículos ignoren los resultados de tripulación aturdida y acobardada todos los vehículos ya ignoran por metal viviente tripulación acobardada, pero no aturdida obviamente siguen sufriendo el punto de armazón menos o sea, si sufren un impacto interno el punto de armazón lo pierden pero no sufren los efectos de acobardado y aturdido con este destacamento y todas las tropas más uno todo el destacamento con más uno a los protocolos de reanimación aquí vienen la lista de equipo y las hojas de datos antes de ponerme con la lista de equipo y demás vamos a ir al apéndice porque antes en los libros de 40 las reglas especiales y el equipo estaba antes que la lista de ejército ahora no ahora están después esto es una lista de equipos una armería con el coste en puntos pero no sabes las reglas hay que irse a la última página para verla y aquí tenemos las reglas especiales de los necrones y los rasgos reglas especiales protocolos de reanimación bueno la regla que originalmente se llamaba volveré en inglés hay el bivac que es la de la tercera edición y en quinta pasó a llamarse ya protocolos de reanimación ha cambiado completamente en tercera edición no tenía nada que ver se tiraba al final del turno en quinta edición pasó a tirarse al final de cada fase es decir después de toda la fase de disparo tirabas la reanimación los protocolos y ahora los tiras después de sufrir una herida es la leche o sea ahora cada vez que sufres heridas los tiras con lo cual haces muchas más tiradas antes no de hecho en quinta edición si te reventaban una unidad de diez necrones al final del turno no tirabas o sea si la unidad no quedaba ningún necrón al final del turno no tirabas fuera los necrones era una forma de limpiar necrón unidades ahora no ahora siempre tira como si fuera una salvación extra así que ahora tienen una salvación extra de cinco más siempre todas las tropas necrones tienen su salvación normal y luego que la fallas pues tiras a cinco más siempre salvo dos casos primero en caso de muerte instantánea la tiran con un menos uno a la tirada así que en lugar de a cinco más van a seises si tienen bonus por otras razones que ahora podremos verlo pues bueno pues yo que sé si salvan a cuatro pues sería menos uno a cincos por muerte instantánea y los y las armas de fuerza de si la ignoran vale y las que causan muerte automática me imagino que también la regla de metalviviente es lo que he comentado antes que que ignora los resultados de tripulación acobardada los vehículos con destacamento de curión aturdida y acobardada y además eh tiras cada turno por cada uno de los vehículos que le falten puntos de armazón con un 6 la miniatura recupera un punto de armazón es como parecida a la regla de nunca muere pues en vehículos en todos los vehículos necrones vale está muy bien porque la tienen todos esta regla y luego aquí está la tabla de rasgos del señor de la guerra entonces eh rasgos del señor de la guerra pues eh o guerrero eterno o fanático o él y todas las unidades a 12 pulgadas de él repiten los chiqueos fallidos de moral, miedo y acobardamiento esta que es la que más me gusta que es estratega hiper lógico que es más uno para eh quitar la iniciativa y no, bueno, más uno no, perdón puede añadir o restar uno tanto la tirada de arrebatar la iniciativa como las tiradas de reservas propias así que eh pues puedes tener reservas y entrar con reservas a dos o más está muy bien si quieres o si quieres sacarlas todas o si no pues dices no, no las quiero sacar este turno pues restarle una o cuatro más para que salgan menos conquistador implacable que le da eh a él y a todas las unidades a 12 pulgadas implacable y cruzado y eh un listo honorable que es que le puede repetir eh las las tiradas para fallidas para impactar y creo que para herir en un en un desafío eh no si solo para impactar, perdón no para herir y y además eh si le rechazan el desafío este siempre está obligado siempre a desafiar si le rechazan el desafío gana odio contra ese personaje bueno es bueno es curioso la mejor para mí es la estrategia hiper lógico que la de fanático también está muy bien armas a distancia eh todo el tema del armamento y demás en lugar de iroslo contando aquí os lo iré contando ya según según vayamos viendo el code vale entonces bueno ahora como vamos a a centrarnos un poquito en el en la armería en este tipo de equipo y demás pues os comentaré un poquito las armas ¿vale? por aquí y si en un momento se me olvida una regla volveré para acá ¿vale? el equipo tecno arcano podrían ser los de tal ya lo vimos eh bueno hay una cosa que perdón inciso artefactos de los evos la palabra evos aparece en todo el puto codex constantemente es una palabra de mierda ¿quién ha traducido este codex? que venga aquí ahora mismo evos lo he tenido que buscar en el diccionario porque Jenny lo conocía evos es una figura poética que quiere decir es algo así como la duración del tiempo ilimitado o sea un tiempo infinito que tiene cierta parecido con eras o eones que es lo lo que habría la traducción la traducción que habría sido más lógica sobre todo sonoramente suena mucho mejor eones que evos entonces los artefactos de los eones hace eones los necrones tal eones si o claro o un eón por ejemplo es una medida de mil millones de años creo o sea eones es también pues es como la eternidad entonces suena bien eones y significa lo mismo que evos y no me pones la palabra evos de mierda que es una palabra que en un poema puede estar muy bien pero en un libro de ejército de Warhammer no pero bueno perdón por el inciso continúo eh armas a distancia guantelete de fuego es un anza llamas ta cual anza llamas porta 4 fp 5 plantilla flecha de taquiones es un arma que tiene alcance ilimitado creo recordar tenemos por aquí vamos a ver por aquí más tesla vertículas rayos de muerte flecha de taquiones no tiene alcance ilimitado tiene alcance de 120 pulgadas que son 3 metros creo que es casi ilimitado salvo que tengas unas super mesas de super apocalipsis es un solo disparo asalto 1 fuerza de 10 fp 1 son 25 puntacos no renta no renta por tantos puntos no renta si fueran 10 puntos sí pero por 25 no el lanzallamas por 10 estaba bien pero esto que es un solo uso si fuera toda la partida sí estaría de puta madre sería la leche pero obviamente sería una sobrada entonces bueno no es un arma muy allá pero bueno si lo quieres meter para hacer la gracia armas de combate obviamente este es el equipo con el que se pueden equipar los líderes supremos los líderes etc armas de combate pues la espada hiperfésica que es una arma de energía una espada de energía es la fuerza del tío y es fp 3 cuchillas de vacío las cuchillas de vacío son unas armas que dan la fuerza del portador fp 4 es acerrada y ataque entrópico el ataque entrópico os lo comento ya es el ataque que tienen casi todas las armas vamos muchas armas necronas y todas las armas gauss que son las armas típicas de disparo de los necrones el ataque entrópico lo que hace es que siempre puede herir sacando 6s en la tirada para herir siempre independientemente de la resistencia un tío con resistencia 10 yo tengo fuerza 4 da igual le hiero con 6s siempre puede herir y también tiene la ventaja de que la gran ventaja de que los 6s en las tiradas de penetración del blindaje siempre hacen impactos superficiales salvo que la fuerza del arma le permite hacer impacto interno pero vamos si no se puede hacer impacto interno con un 6s siempre se puede hacer impacto superficial siempre da igual el blindaje del vehículo el blindaje 14 landrider da igual saco 6s en la tirada para penetrar el blindaje y hago impacto automáticamente impacto superficial ¿vale? está muy bien está muy bien las cosas con ataque entrópico son la bomba la cuchilla de vacío está bien porque el ataque entrópico es gratis se puede sustituir el báculo de luz que tienen ciertos personajes por la cuchilla de vacío de forma sin costa en puntos y entre la cuchilla de vacío y la espada hiperfásica pues se puede elegir digamos que las dos están bien cada una tiene su función ahora bien el daculus es mi arma favorita este sí que lo han traducido y lo han dejado en la traducción original esto que es warsite que es guadaña de guerra o algo así lo han dejado como daculus pero desde la tercera edición siempre se ha llamado daculus el daculus es una arma que es buenísima ahora la han bajado un poquito antes tenía FP1 ahora tiene FP2 pero sigue siendo una FP muy buena es anti blindaje así que dos de seis para penetrar el blindaje a los vehículos y da más dos a la fuerza más dos a la fuerza un necrón o sea un líder necrón tiene fuerza 5 así que te sacude con fuerza 7 FP2 y no es un puño de combate y dos de seis para penetrar el blindaje a un vehículo es muy bueno ¿vale? veinte puntazos se lo han subido mucho el costo en puntos pero yo creo que es justo porque es un arma muy muy buena es un arma que a efectos es del estilo un puño de combate y cuando le he puesto un puño de combate a un marine a un capitán de los marines pues costará más o menos lo mismo veinte puntos o por ahí o sea que a mí me parece me parece justo la subida y luego equipo tecno arcano el equipo tecno arcano por diez puntos los escarabajos depo mentales que hacen que el portador en un desafío solo en desafíos cause miedo y obligue a tirar tres dados de seis al enemigo para sus chequeos de miedo bueno tan curiosos han bajado muchísimo respecto a la anterior edición que costaban creo que los mismos puntos y eran la bomba o sea chequeabas con tres de seis y si fallabas en lugar no causaban miedo en quinta edición en quinta sexta lo que hacían era que el enemigo atacaba a sus aliados a sí mismo con lo cual era la bomba sobre todo contra tiranidos yo me lo he pasado un pipa pero vamos ahora no ahora causa miedo de manera que las tropas con coraje ya no se ven afectadas bueno entonces es mucho más flojito además solo valen desafíos mucho más mucho más flojillos vale filacteria causa le da la regla de nunca muere que está muy bien lo de todos los turnos tiras un dado creo que es con cinco más recuperas una herida un punto de almazón la filacteria además le puede dar nunca muere si si es un líder en plataforma de mando que es un carro pues también se le da la regla al carro con lo cual el carro puede recuperar puntos de almazón a cinco más el alterador fásico que por 25 puntos te da salvación invulnerable de cuatro más me parece bien antes costaba 45 puntos y te daba salvación invulnerable de tres o más era un poco una sobrada lo han bajado un poquito y el orden de resurrección que lo han empedrado muchísimo el orden de resurrección ahora no vale nada no vale son 25 puntos es bastante carito y lo único que te permite es repetir las tiradas de de protocolos de reanimación un durante una fase creo un turno si mal no recuerdo vamos a ir por aquí en el equipo tecno arcano es una vez por partida cuando él o una de las miniaturas de su unidad fallen sus tiradas de protocolos y podrán repetir la tirada de reanimación fallida y cualquier otra tirada de la unidad o del portador hasta el final de una fase es decir fase de disparo te va tan tres tíos venga activo el orbe y repito las tiradas ya está solo es eso y durante toda esa fase de disparo esa unidad va a repetir las tiradas está bien no digo que esté mal pero es un solo uso son 25 puntos y antes esto lo que hacía era dar un bonus de más uno a los protocolos o algo así quiero recordar ahora no te da el bonus de más uno ahora flojea y encima tampoco lo pueden llevar los criptenólogos o sea los criptechs no lo pueden llevar solo lo pueden llevar los líderes y líderes supremos es un elemento de equipo que han bajado o sea como veis el equipo que genera el necron ha bajado un pelín que en algunos casos me parece bastante justo eh que la teoría fásico de inmuneable de 4 o más me parece bien eh por 25 puntos me parece bastante bien pero pero luego también lo han simplificado antes había más elementos de equipo había una cosa llamada tejidos empiterno que te daba por 15 puntitos eh más uno de la salvación ahora todos los necrones tienen salvación de 3 o más salvo los personajes especiales ahora no puedes equipar un líder supremo con salvación de 2 o más antes sí lo han suavizado un poco y sobre todo lo han simplificado muchísimo todas las reglas ya veréis están muy simplificadas y luego los artefactos de los eones que son eh bueno tienes una serie de artefactos el báculo solar el periodo de oscuridad etc etc por resumir un poco y no tirarme demasiado tiempo los artefactos de los eones cuaternite de incendiario es un arma de fuerza 7 FP2 plantilla un solo uso el báculo solar eh es un arma de asalto 3 fuerza 5 FP3 cegador pulso solar es como el báculo de luz que es un arma que está bien porque tiene un alcance de 12 pulgadas eso es lo malo pero es parecido al báculo de luz pero además una vez en toda la batalla puedes quitar la regla de combate nocturno o vamos no, las dos cosas quitar la regla de combate nocturno y a la unidad del portador y al portador mismo hacer que el resto del ejército enemigo solo pueda hacer disparos apresurados está curioso está bien 15 puntos yo creo que está muy bien la mortaja de pesadillas que es lo que da ahora la salvación de dos o más y da miedo y alguna vez por partida puedes elegir una unidad de 18 pulgadas una unidad enemiga que tenga que efectuar inmediatamente un chequeo de moral salvo que tengan eh coraje o no conocen el miedo con lo cual contra marines no sirve pero está chula la mortaja el olo de oscuridad que permite teletransportar a una unidad como si fuera la que sacas el capó de batalla y la vuelves a meter con la regla de despliegue rápido el orbe de eternidad que es un orbe de resurrección pero que además este sí que te da un más uno a las tiradas eso sí es una vez por partida y vale muchísimo son 45 puntos o algo así 40 puntos yo creo que no rentan los orbes en esta edición y eso que todas las figuras de los líderes llevan un orbe aquí una bolita todas todas pero parece que bueno todas no alguna que yo tengo antigua pero vamos las nuevas yo creo que todas pero bueno da igual vale pues mira pues dijo que le vamos a hacer eh y la guadaña de vacío que es un daculus pero que además de la regla de antiblindaje tiene antipersona y artesanal por 10 puntitos más que un daculus creo que vale 30 puntos sí entonces bueno pues tienes antipersona así que eh llenes a 2 o más siempre y con fuerza 7 por lo general ya vas a ir siempre a 2 o más pero bueno contra criaturas monstruosas y demás pues está bien y artesanal que repites eh la tirada una de las tiradas para impactar eh están bien los artefactos eh pero es curioso eh en esta edición respecto a la quinta aquí pusieron en su momento a ver si lo encuentro un montón de equipo especial para los criptanólogos los criptanólogos se supone que eran unos eh pues sí tecnomantes no sé unos unos expertos ingenieros o científicos o lo que queráis eh encargados de eh de crear máquinas de guerra de crear dispositivos de destrucción de pues bueno de todo eh y había distintos tipos de criptanólogos portadores de angustia destrucción de eternidad eh de tormenta de metamorfosis cada uno con un arma un equipo concreto que podía ir elegiendo tenía un arma básica y luego podía elegir entre varias opciones de equipo ahora ya no eso se lo han quitado los criptanólogos ahora ya no hay nada de ese equipo las reminiscencias de ese equipo son los artefactos de los de los seones que eh puede elegir eh una miniatura una de las siguientes así que no y además eh los criptanólogos no se pueden equipar ni con el no perdón los criptanólogos no se pueden equipar bueno en este caso ni con los orbes ni con la guadaña de vacío por lo que eso es lógico entonces los criptex pues han perdido muchísimo equipo todo para simplificarlo sigue eh buena parte del equipo que tenían los criptanólogos en su momento sigue siendo parecido por ejemplo el guard del tele incendiario pues es fuerza 7 FP2 antes era fuerza 8 FP1 pero se tiraba contra el liderazgo entonces es parecido ahora lo que pasa es que solo es un uso un solo uso han cambiado para simplificarlo mucho y para hacer muchas armas de un solo uso y para reducir mucho la potencia que tenían antes los criptanólogos aunque yo creo que son buenos y ahora diré por qué y ya vamos a empezar con la lista bueno